Así que eso lo podemos hablar en los primeros bloques. Vamos a contar con la presencia también de representantes internacionales. En este bloque va a estar el doctor Hanan Ashaf, quien en cierta forma va a mostrar desde Israel, realmente uno de los países que más han crecido en los últimos años de desarrollo tecnológico, realmente toda esta modalidad en comparación con lo que estamos diciendo nosotros en esta región. Por otro lado, vamos a continuar con los bloques de robótica, algo que en cierta forma, instando un paralelismo con lo que ha sucedido en la Revolución Industrial, vamos a contar un poquito qué es lo que están haciendo hoy la industria robótica, la industria informática robótica para nuestra sociedad. Ustedes van a poder ver en forma paralela en cada uno de los cortes la galería de proyectos, ahí van a haber robots que, con el fútbol, robots que simulan nuestro movimiento, robots que son manipulados a través de ondas cerebrales, es decir, realmente un montón de equipamiento y estructuras que tienen una cierta inteligencia que permiten simular realmente lo que nosotros hacemos, por supuesto, en un grado mucho menor, al momento de tomar las decisiones. Por otro lado, vamos a hablar del tema de las lecturas, acá nos van a acompañar dos representantes más internacionales, vamos a hablar del tema de la economía de la atención sobre la base de Internet, esto fundamentalmente está relacionado con cómo construir bases de conocimiento sobre la información que tenemos en Internet. Acá va a estar el doctor Uberman, director de los H.P. Lab de Palo Alto, Estados Unidos, que realmente va a contar varios proyectos que está trabajando, entre ellos tenemos la adopción de la latencia en Internet. La latencia es el tipo de espera que nosotros tenemos para poder navegar. Claramente a veces, depende del tipo de conexión que tenemos, nos desanima a veces hacer algún tipo de trabajo o búsqueda en particular. Esto es algo que realmente es un desafío que también lo va a comentar el doctor. También vamos a hablar del tema de sistemas operativos, sistemas operativos en el tema de computadoras, supercomputadoras, y sobre todo también en tecnologías móviles, algo que en los últimos años, menos diría, en este año puntualmente, se ha generado un desafío muy importante. Va a venir el doctor Dave Provet, que es el director del desarrollo de uno de los sistemas operativos más prometedores que hay en este año, que es el año 2007. Vamos a hablar sobre el tema de la arquitectura, de los orígenes, y cómo realmente es el desafío puntual al respecto. Y por último, que creo que es lo más importante para todos nosotros, porque sobre todo, más allá de que nosotros nos dijimos a la tecnología, somos ciudadanos, somos seres humanos, y realmente nos interesa saber cómo esta tecnología impacta en nuestro quehacer diario, como empleados, como jefes, como padres, como hijos, y realmente vamos a tocar en el bloque de cibercultura, cómo realmente estos espacios, todos estos espacios virtuales, cómo esta tecnología realmente modifica nuestra sociedad. Modifica nuestra sociedad en todo el tema de la comunicación, en el tema de los hábitos, en el tema de cómo realmente, hasta cómo realmente podemos hacer las elecciones de sufregar, es decir, cómo hacer las elecciones en nuestro país y en nuestras regiones. Puntualmente en este bloque van a haber representantes sociólogos especialistas en la parte de tecnología, representantes de empresas como Prince and Cook, representantes de la Cámara, de Comercio Electrónica, y donde también vamos a hablar del tema del marketing en épocas de crisis. Este año realmente hemos sufrido una situación que recuerdo, nunca, no recuerdo que haya sido tan grave como este año, donde por menos dos meses no hemos tenido posibilidades de tener clases, no hemos tenido posibilidades de ochentenar y más clases que tenemos que hacer en forma virtual, no hemos tenido posibilidades de poder acceder al trabajo en un tema físico que no se hace habitualmente por un tema de pandemia. Esto nos da muestra que realmente tenemos que ir repensando también en nuestra sociedad en cómo realmente estar presente, cómo realmente seguir siendo productivo sin estar tan limitado por el tema del presentismo. Entonces, sobre estos temas también se van a trabajar en este último bloque. Como es característico en el Congreso, me gustaría poder presentarles el video, un video que realmente trabaja a trabajar fundamentalmente sobre el lema de este Congreso que es pensando el futuro, así que por favor, que se lo podemos proyectar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 En este Congreso Internacional tengo la suerte de estar con el hijo del autor de Vincenzi, Marcelo de Vincenzi. Yo tuve la satisfacción, el honor de conocerlo cuando se hizo la inauguración de la UAI en Berazategui. Exactamente. Yo produzco el programa Argentina con Orizón Nido. Y su padre dijo una frase célebre para mí en esa oportunidad, que dijo que la industria pesada más importante del país es la cultural. Y quiero que el hijo me diga por qué el padre habló también de la familia y de la importancia del padre y del hijo y de todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero ayudando al hombre. Bueno, creo y en cierta forma nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes. Tenemos que pensar a nuestra sociedad no en una estructura ajena a lo que es la familia. La familia como unidad de cualquier tipo de sociedad, realmente tenemos que jerarquizarla. Y en este congreso, aunque hablamos de ciencias duras, estamos hablando de robótica, estamos hablando de la aplicación de las matemáticas, estamos hablando de algoritmia, realmente la parte social está presente y más que nunca, porque lo más importante en la tecnología son nuestros recursos humanos y la formación de nuestros recursos. Si realmente nosotros nos cuidamos a nuestros recursos humanos, nos cuidamos a nuestros alumnos, nos cuidamos a nuestros docentes, no cuidamos a nuestros científicos, no les generamos desafíos dentro de lo que es nuestra sociedad, lamentablemente emigran. Es decir, convertimos esto en una exportación de cerebros y en vez de ser una exportación de conocimientos e importación de gente que quiera realmente desarrollarse en la parte científica. Consideramos desde la UAS y de su misión el cuidar, el entender realmente nuestra sociedad, ser un laboratorio social, el que la universidad tenga un papel importante.